Estar en el mundo es como volar a desnudar Puedes tratar de vencer algo imposible de vencer Es como tratar de desnudarte sobre todo el mundo No entiendo que otra vez es siempre lo mismo Y no puedo sacarlo de mi cabeza Si no supieras me me voy a perder Y ahora tengo tantas flores en mis manos Pero hay una flor que es de un cambio sin Sabes, no quiero romperme No me voy a perder Te quiero Quiero ser el lleno de tu ser Quiero ser el lleno de tu ser Quiero ser el lleno de tu ser